La segunda quincena de agosto marca el pistoletazo de salida para la caza de conejos con perros. La comarca de Montiel es uno de los lugares preferidos por miles de aficionados al conejo en este aperitivo cinegético, preludio de la apertura general allá por el mes de octubre. A lo largo de 15 días, la administración manchega permite la caza del lago morfo en lo que popularmente se denomina descaste, un periodo de caza hábil que intenta mitigar los daños que la especie produce en diferentes cultivos. Un equipo de caza y pesca se desplazó hasta esta comarca manchega para acompañar a dos excelentes podenqueros. Pepe Cordero es un enamorado del podenco andaluz, raza con la que caza desde hace más de 20 años. José Antonio Villodres, del Rincón de la Victoria, es un reconocido criador de podencos, creador de la línea de la Axarquía malagueña, dentro del fenotipo del podenco andaluz. El cazadero es el típico mosaico de cultivo mediterráneo manchego, olivares, vides y cereal salpicado por Monte Bajo, que debido a una primavera muy lluviosa, contaba con altos pastos y densos herbazales. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora los perros van un poco locos. Es el primer día de caza y van todos nerviosos, perdidos. Y además que hay muchos conejos. A veces se tranquilizan un poco y podemos hacer unas mañanas buenas. A ver si vienen. Ya han pillado uno. ¡Sala aquí! ¡Corre! ¡Eh! ¡Salo! ¡Eh! ¡Vinda! ¡Vinda! ¡Eh! ¡Sala aquí! ¡Vinda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sala aquí! ¡Vinda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sala aquí! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos concentrado los perros todos en esta mancha más espesa porque así también podemos llevarlos más controlados. A la hora de disparar y todo, es mejor que los perros vayan hecho un paquete, una recoba, y podamos disparar con seguridad y también en los cobros, pues que está cerca de ellos, ¿no? Porque cuando hay tantos perros todos quieren cobrar y para que no partan las piezas, pues así también vamos más controlados. Se trata de que los perros cobran los conejos y que también cojan algunos a dientes porque tienen posibilidades de cogerlos porque la verdad es que hay mucha maleza muy seca y muy apretada y aguantan bien los conejos. ¡Vamos! 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 Pepe es un experimentado cazador y buen tirador con muchos años de experiencia. El coto cuenta con muchos comederos y bebederos diseminados estratégicamente. En pleno mes de agosto, el agua es fundamental, no solo para la caza, sino también para los perros. El alto pasto y la abundancia de gazapos provocaba que los perros cogieran mucho saliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Una de las características de los podencos es la de entregar siempre la caza a su amo, aunque el disparo haya sido de otro. ¡Gracias! 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 encontramos un sitio que no haya tantos gazapos. Y encima los perros pues están jodidos los perros. Hacen mucha calor ya. Venga, vamos. ¡Ey, mira, mira! Me han pillado. Me han cogido aquí. Toma. ¡Corre, corre! ¡Cállalo, cállalo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hay mucho conejo, lo que pasa que ha ido el año bien de lluvia, mucha broza, hay mucho gazapo y los perros los vuelven locos. Han pillado ya un montón de dientes. Pero conejos hay, ¿eh? Muchos. Hace mucha calor y ya pues tienen que coger aire y agua. Si pega unas palizas tremendas. Pega unas palizas tremendas. ¡Gracias! 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 José Antonio, aprovecha el llamado descaste para sacar a los podencos más jóvenes y que vayan fogueándose junto a un par de veteranos. Morder caza es el mejor entrenamiento para una raza que tiene el instinto cazador en sus genes. ¡Gracias! A Pepe, raro es el conejo que se le escapa. ¡Gracias! ¡Corre! ¡Ven! ¡Solo de aquí! ¡Ven! 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 ¡Ya no caben, eh! Ahora viene bien quitar los conejos porque los agricultores es que se quejan mucho y normal. Entonces lo que interesa ahora es quitar unos pocos conejos. Nos gustaría que hubiera luego más para la veda, pero es que hay que quitar conejos ahora porque los agricultores... ¿El descaste es para esto? El descaste es para esto, exactamente. ¿Cuánto tiempo dura el descaste aquí? Dura aquí un mes. ¿Un mes? Sí, este mes de agosto. Con perro. ¿Con perro? Sin perro, pero nosotros sin perro no hacemos descaste. La caza del conejo es con perro. Con perro, exactamente. Que le guste matar que vaya... Exactamente, a tirar plato. A otro sitio, a pegar tiros. Así que nada, vamos... Vamos si quieres a seguir la mano para adelante. Sí. Y continuamos el rodito ese para adelante y... Y vamos para allá. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Vamos a descargarle un poco. Madre mía, cuánto has llevado tú. ¿Cuánto has tirado ya? Seguro yo a veces. Pobre. Madre mía. No, si yo a tirar le voy a dejar a ello la... ¡Oh! ¡Vamos a pegarle un perro por ahí, como! ¡Vamos! 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 Se ha cosecha el cereal y ahora no tienen nada que roer! Y lo que hacen es roer la savia de los árboles. Y se pueden llegar a secar y, vamos, sería un problema bastante grande. Por eso los daños no hay que llegar a que se produzcan. Hay que intentar, en medida de que se van habiendo bastante conejos, pues hay que ir intentando solucionarlos. No puedes dejarlos, porque si no, en tres meses se te va de las manos y no hay manera de volver a recuperarlos, claro. Si te matéis ahí 30 o 40 conejos, lo matáis. Estamos controlando un poco el tema del descarte del conejo, por el tema de daño a la agricultura. Es un periodo que se habilita desde junio hasta el 15 de agosto, utilizando los perros desde el 1 de agosto al 15. Son autorizaciones excepcionales que hay que solicitar a la delegación de la consejera correspondiente. Se presentan y ya se lo autorizan. El problema que tenemos es que muchos agricultores piden sus daños, pero el terreno o la parcela está dentro del coto, por lo que tienen que solicitarla expresamente los titulares cinegéticos. En los últimos años hemos detectado que las solicitudes de daño se están basando en esta época sobre todo al cultivo leñoso. A la implantación de almendro, pistacho, olivo y viña, al no tener el conejo, hierba y al resegar el cereal, el daño se basa en esos cultivos, además de la infraestructura de riego. En otro aspecto encontramos el problema de los costos que son de varios propietarios. Son costos en términos municipales muy grandes, en el que el titular cinegético es una sociedad, bien de agricultores o cazadores, que vende la caza a un arrendatario. Pero muchos de esos agricultores, aparte de cobrar el dinero por vender los derechos cinegéticos de sus tierras, quiere reservarse un derecho de caza. Entonces demanda dinero por la tierra, no tener daño y cazar en sus parcelas o en las de sus vecinos, pero siempre exigiendo. Claro, el tema está en que el titular y el arrendatario tienen que ocuparse de que no tenga daño, no de que ese hombre cace. Nuevo día y nueva jornada de conejos en la comarca de Montiel, esta vez en un coto nuevo que Juan Jotebar quiere probar de cara a la temporada general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me gusta empezar a matar a un conejo porque así también los perros van más conjuntados y también para uno es una satisfacción de empezar y a los cinco minutos poder pegar el primer tiro. Y aparte también que lo maten. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cosa más bonita demuestra que va a hacer Lola! ¡Muy bien Lola! ¡Vete! ¡Y con catorce por esto! ¡Que no lo amará! ¡Que parra a la perra! ¡Tenido! 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 Estamos cazando un laderón muy bonito, con un paisaje fantástico manchego. Y van los podencos por debajo y yo voy por arriba por si rompe algún conejo. Me acaba de echar un conejo precioso, tosca, pero me ha salido muy cerquita, que no he querido tirar para no destrozarle. Y cuando le he podido tirar, me ha dado miedo que viniera detrás de la perra y ese segundo lo he perdido y nada, se ha ido. Pero bueno, estoy disfrutando porque Lola me ha puesto un conejo de muestra espectacular y tosca como siempre, ya veterana trabajando muy bien. Vamos a seguir para adelante un poco, venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, 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 venga. Gracias por ver el video. Conejos y podencos andaluces, un binomio perfecto que en la mancha alcanza uno de sus máximos exponentes. Conejos y podencos y podencos y podencos. Conejos y podencos.